Mario Arbulú Miranda es uno de los principales asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su caso es preocupante por el casi indolente criterio de selección de altos funcionarios en el gobierno. Él empezó, por lo menos se conoce que durante el gobierno de Alan García, Arbulú fue presidente de ENAP. En esa institución se descubrió que el título que presentó nada menos que como economista de la Universidad de Oxford era falso. Hasta hoy su caso es parte incluso de un proceso en el Poder Judicial y siete años después él no aclara por qué falsificó un título para lograr un puesto. Para algunos las ventajas de las que goza Mario Arbulú es gracias a la prima que es Mercedes Arauz. Karina Novoa y Walter Jiménez con el reportaje. Yo tengo las manos totalmente limpias. Podrán decir lo que quieran, pero no soy sinvergüenza ni ladrón ni corrupto. Este hombre es Mario Arbulú, la mano derecha del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. Es uno de los tres funcionarios más importantes del despacho ministerial. Un asesor con mucho poder. Y acá termino con un poco de nostalgia. El límite del hombre que está en la altura de sus esperanzas, pero las esperanzas hoy día las tenemos nosotros los peruanos y bolivianos que estamos acá. Efectivamente, Mario Arbulú Miranda parece ser un hombre sin límites, creador de una carrera en el aparato estatal con mentiras tan grandes como sus esperanzas. Este es el documento donde Mario Arbulú Miranda mintió. Es la hoja de vida del actual asesor del ministro Martín Vizcarra. Aquí en la sección educación dice que ostenta el título de economía otorgado por la Universidad de Oxford en Inglaterra en 1969. Este título no existe según la propia universidad. El asesor del ministro Vizcarra ha ocupado puestos de alto rango en el estado desde el gobierno de Alejandro Toledo, luego en el gobierno aprista y ahora en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo ha hecho presentándose como economista de la prestigiosa universidad inglesa de Oxford. ¿Usted egresó como economista de la Universidad de Oxford? Es correcto. Se hicieron las respectivas indagaciones con la Universidad de Oxford y el resultado fue contundente. Un funcionario de la universidad dijo, no han podido localizar ningún registro sobre Mario Arbulú como miembro matriculado en la Universidad de Oxford. Y fue, explicó más, porque Arbulú había anexado en su hoja de vida un certificado del título profesional como economista de esta universidad. Ellos dicen mediante correo electrónico que el certificado que se apuntó no ha sido emitido por la Universidad de Oxford. Nunca acepté una Coca-Cola de nadie y así gano enemigos, porque la persona en este país lamentablemente que actúa así, genera enemigos. Y por eso es que todo lo que usted me está diciendo está rodeado de ese, de ese velo, velo de envidia, porque en este país lamentablemente Karina no hay espacio al éxito. Mario Arbulú es bastante conocido y sus mentiras también. ¿Cómo se mantiene en el aparato estatal? ¿Cuál es su secreto? El primo de la segunda vicepresidenta de la nación, Mercedes Arauz, construyó toda una carrera al más alto nivel con título falso. Parte de la información fue revelada en este portal de noticias y también mucho antes en redes sociales. Pero ahora, en panorama, documentos oficiales irrefutables. En nuestra gestión ha habido evidentemente deshonestidades internas que las hemos manejado nosotros y hemos castigado esas deshonestidades, pero sin embargo hemos hecho una gestión totalmente transparente. El título falso del primo de Meche Arauz, su estrecha participación en la construcción y en las adendas de la interoceánica desde el MTC y Ocitrán y todo lo que pudo conseguir con un título Pamba, a pesar que la historia era conocida por muchos compuestos estatales. ¿Usted asegura que el certificado no es falso, pero el título no ha sido emitido por Oxford? Ergo, es correcto. ¿Cuál es la conclusión? Vamos a aclararlo. ¿No lo puede aclarar en este momento? Lo voy a aclarar, pero no voy a seguir conversando sobre este tema en este momento. Todos los detalles aquí en Panorama. ¿Quién no quisiera exhibir un título de Oxford como este? Mario Arbulú lo quiso y se lo mandó a fabricar. Según estos documentos de FONAFE, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, entre las empresas que FONAFE norma y dirige está ENAPU, la Empresa Nacional de Puertos. Mario Arbulú fue presidente de ENAPU entre el 2006 y el 2011 y fue aquí donde el primo de Meche consignó información falsa. Entonces, la Oficina de Control Interno inició las indagaciones. Este es el resultado de las investigaciones del órgano de control interno de FONAFE. Aquí se determina que el asesor principal de Martín Vizcarra, el ministro de Transportes y Comunicaciones, mintió, no tiene título universitario de Oxford tal como lo afirmó en su hoja de vida. En el 2006, Mercedes Arauz era ministra de Comercio Exterior del gobierno aprista y Mario Arbulú se convertía en el flamante presidente del directorio de ENAPU, cargo que mantuvo durante cinco años sin que nadie detectara la mentira en su CV. En el último año de su gestión, de repente, dos semanas antes del cambio de gobierno, Arbulú renunció irrevocablemente al cargo, casi al mismo tiempo que este fail fue terminado. En nuestra gestión ha habido, evidentemente, deshonestidades internas que las hemos manejado nosotros. Todo empezó por una denuncia del Sindicato de Trabajadores Portuarios. Aseguraban que el título de Arbulú no estaba convalidado en tierra peruana, pero eso fue solo el inicio. De la revisión efectuada a la relación de colegiados del Colegio de Economistas, se ha comprobado que no se encuentra registrado en dicho colegio el señor Mario Arbulú Miranda. Su nombre no aparecía registrado en el Colegio de Economistas de Lima. El propio Arbulú informó que no había realizado el trámite de convalidación. No era economista colegiado en Perú y menos en Europa. FONAFE se comunicó varias veces con el Departamento de Economía y con la Oficina de Otorgamientos de Grados de la Universidad de Oxford para recabar información, mientras que Arbulú se negaba una y otra vez a colaborar. Nunca trató de demostrar que no mentía. En esta investigación se presentaron una serie de limitaciones que quedaron registradas en el documento. El señor Arbulú no quiso colaborar con la investigación cuando se le dijo usted comuníquese con la Universidad de Oxford y díganos dónde está su certificación, denos más detalles de este título profesional. Él dijo que por motivos personales no podía ayudar a esta verificación. Es una especie de estafa, de trafa, de falsedad, de delito, de irregularidad. No se puede decir lo que no eres para obtener lo que quieres. Pero el 20 de julio del 2011, cuatro días antes de su renuncia, FONAFE envió a Oxford la copia del diploma supuestamente obtenido por Arbulú en la Facultad de Economía. La comunicación fue respondida el mismo día. Con fecha 20 de julio del 2011, Nicola Horner, administrador asistente de la Oficina de Otorgamiento de Grados, nos responde manifestando que el certificado que hemos adjuntado no ha sido emitido por la Universidad de Oxford y que el señor Mario Arbulú Miranda no se encuentra calificado como tal. Las comunicaciones iban y venían de Perú a Inglaterra. Varias veces, Nicola Horner explicó que Arbulú no fue localizado en sus registros como alumno matriculado de Oxford y que el certificado que usa no es genuino. No fue emitido por esta universidad. Se trataba de un título PAPA. Ya ha pasado prácticamente una semana de la renuncia que hice voluntariamente a la presidencia del directorio de la Empresa Nacional de Puerto. Esta renuncia fue anunciada previamente. Cuando uno entra por la puerta grande debe salir por la misma puerta. El 24 de julio del 2011, con el escándalo en Enapu en efervescencia, se hace pública la renuncia de Mario Arbulú. Y hasta le dieron las gracias por los servicios prestados. Cuando ya se sabía que el locuaz, expresidente que hasta ahora no explica el fondo del asunto, enfrentaría una posible denuncia penal. Este proceso para mí está archivado. Y la embajada británica señaló claramente que ese título es un documento privado y no es un documento público. Pero, ¿cuál es la diferencia que sea privado o público? Usted está ocupando un cargo público. Entonces, cuando hace una declaración jurada, entonces ya es su currículum vitae es público. Le interesa a los peruanos porque es plata de todos los peruanos. ¿Cómo le explicamos al país? Voy a dar la respuesta oportunamente y para que esto de una vez cierre. ¿Todavía no lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿Han pasado siete años? Sí, no lo ha hecho. Evidentemente merece la opinión pública que se aclare esto de una vez por todas. Y así como este caso, deberían entregarse todos los casos que hay en el país. Porque este no es el único caso, si se quiere. Tenemos casos de congresistas que están en esta misma situación. Sí, y congresistas que han sido desaforados por mentir en su hoja de vida. Y hay otros que no. Pero no es el único cuestionamiento contra el primo de la segunda vicepresidenta. Mario Arburú, el 2005, trabajó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está estrechamente ligado con el contrato de la Interoceánica, cuestionadísima por los millones, los 20 millones de dólares de sobornos que se le dio a Alejandro Toledo. En su mismo CV, apunta en experiencia laboral, que fue director general de la Secretaría de Transportes del MTC. y dice que efectuaba la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de los contratos. Y también tenía como obligación emitir opinión final sobre las propuestas de modificación. Es decir, Arburú opinó sobre las adendas de la Interoceánica. Según su propio CV, elaborado el 2006 por él mismo, esta fue la actividad que realizó en el MTC. Un compañero de antaño lo recordó hace poco en una entrevista en el Comercio. Néstor Palacios, viceministro de Transportes del Gobierno de Alejandro Toledo, quien firmó 12 adendas del contrato de la Interoceánica. Y aseguró que la persona encargada de negociar las modificaciones fue Mario Arburú. Yo no negocié absolutamente nada. ¿Pero cuál fue su participación? Porque fue director general. Sí, claro que sí. No lo niego. Nosotros organizábamos y trabajábamos a nivel administrativo. Las negociaciones con el concesionario eran de parte de este grupo de tres ingenieros. En ese entonces también estaba ahí el ingeniero Osvaldo Plasencia, que está para mí lamentablemente cuestionado, pero ese no es mi problema. Ese es un problema de él, con el ingeniero Palacios. Y eso no es todo. El actual asesor ministerial no solo fue director general de la Secretaría de Transportes. También ocupó otro cargo muy importante e involucrado en la Interoceánica, dentro de Ocitrán, el organismo regulador. Fue miembro del Consejo Directivo y hasta vicepresidente. Una de las principales tareas, dice en su currículum vitae, está vinculada a supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos. Él debió supervisar que el contrato se cumpliera tal como se había firmado. Estas son actas de las sesiones del Consejo Directivo de Ocitrán, del 2004, 2005 y 2006, cuando Arbulú era miembro de este organismo regulador. Sesión número 161. Concar de Graña y Montero solicita cambios en el contrato de concesión. En la misma sesión, pero en otro tramo de IRSA, Odebrecht y sus consorciadas pidió opinión sobre el propio contrato. Esas adendas yo las vi, pero yo no las firmé. No hay ningún documento que usted me pueda sacar en que diga que yo estaba de acuerdo con esas adendas. Que tampoco existe un documento que no estaba de acuerdo. En desacuerdo, no levantó su voz de protesta. Con toda esta historia puestas, sorprendentemente Mario Arbulú logró nuevamente colocarse en el aparato estatal, en el más alto nivel de un ministerio. En el gobierno de PPK, su prima juramentaba como vicepresidenta del Perú y él era designado asesor del MTC. Los serios cuestionamientos éticos y penales no eran para nada un secreto. La bancada oficialista y específicamente Mercedes Arauz fueron advertidas de las denuncias en contra de Arbulú. Janet Sánchez Alba, congresista por el Callao, informó del tema en una reunión de bancada. Incluso antes que Arbulú asumiera el cargo, cuando formó parte de la comisión de transferencia del partido de gobierno. Panorama ha podido confirmar este episodio. La prima Meche lo defendió en público. El ministro Vizcarra también conoce las acusaciones y aún así Arbulú fue designado como asesor y se mantiene en el cargo. Y así termino agradeciéndoles a todos ustedes por haberme soportado, agradeciéndole nuevamente al ingeniero Vizcarra. En los pasillos del MTC se asegura lo que ha sido negado por la segunda vicepresidenta, que su ayuda hace que este funcionario se mantenga en el puesto. Mercedes Arauz es prima de Rita Sota Sillao, esposa del asesor con título universitario falso. El señor Arbulú lo conozco, su esposa es prima lejana mía, no es mi prima cercana, o sea, si de los apellidos ni siquiera coinciden, ¿no? Pero tenemos una relación amical, obviamente, y el señor Arbulú es un profesional que trabaja en el Estado hace un montón de años. Y yo no tengo ninguna vinculación con su permanencia o su estar en el gobierno. No se trata de un tema del pasado, resuelto por el denunciado. Fonafe interpuso una apelación. El 6 de marzo y el caso ha pasado a la Fiscalía Superior. Solo una pregunta. Si Mario Arbulú fue capaz de mentirle a todos los peruanos en su hoja de vida, ¿de qué más podría ser capaz este funcionario de altísimo nivel? Acaba de comunicarse también con nosotros la congresista Mercedes Araos. Ella, pues, no niega que tiene un vínculo con el señor Arbulú, porque en verdad son, pues, primos políticos. Ella es prima de la esposa de él. Lo que ella señala es que ella nunca ha intervenido a favor de él. Bueno, lamentablemente no es lo que nos han dicho varias fuentes, pero quejemos constancia de lo que ella asegura. Y por otro lado, este no es el primer caso en el que se denuncia o se señala que habría una especie de favorecimiento a personas cercanas. Otro personaje cercano a ella era, pues, el señor también Greicy Araos. ¿No es cierto? Quien era un oficial en retiro de la FAP. Pedro, Pedro Greicy Araos, que incluso fue nombrado para que fuera representante del Perú en OASI, en Canadá, donde iba a tener un sueldo espectacular, a pesar de que muchos miembros de la FAP, pues, señalaban que no reunía las condiciones necesarias. Sin embargo, salió incluso la resolución, ahí con nombre, para que él viajara. Ahora, por razones que se desconocen, que parece ser que en el mismo Canadá dijeron que esta persona tenía que estar en actividad, simplemente fue ya desembarcado, pero de que terminó de manera, por lo menos para muchos inexplicable, en ese puesto, terminó. Solo que simplemente a determinado momento eso abortó. Van dos, van dos denuncias en ese sentido. Pero, en fin.